¿No es cierto? O le surgió a través de las historias que tienen ellos. El haiku tiene que ser 17 sílabas. ¿No es cierto? 17 sílabas. Y que son 5, 10 y 7. ¿No es cierto? Algo así. A ver, perdón, me estime que estoy haciendo más acá. A ver. 5, 10, 5. O sea, son 15 sílabas. Y en eso se tiene que crear toda la imagen. Es un instante. O sea que yo venía pensando, ¿sabes qué? Cuando estaba escuchando un poco a Juan Castro, que, ¿viste que dicen que una imagen vale más que mil palabras? Pero ese sería el haiku. A vos el haiku, a partir de ahí lo podés desarrollar, podés escribir 10.000 palabras más, pero siempre te tiene que llevar a ese instante. Así como cuando vos apretaste la foto. Y ahí, ¿eh? Y la foto te tiene que decir eso. Ahora, si viene el fotógrafo y te dice, no, vos sabés que antes de eso el sol estaba así y después el sol estaba acá. ¿Es el instante? ¿Es el instante? No, no.